y bueno amigos seguimos trabajando aquí debajo de este tormentón de agua y que esos trabajadores no descansan y no le tienen miedo al agua miren como trabajan estos, son trabajadores salvadoreños trabajadores del salvador, miren hasta sin camisa ya entró en calor, ni porque está lloviendo ahorita a estas horas de la tarde fue la Kessig Pak miren ahorita está cayendo una rica y deliciosa tormenta a esta hora en Santa Cruz Anarquito andan fuerte ahorita van bueno aquí seguimos con el trabajo, aquí ya le avanzamos bastante, miren como pueden ver ahí está todo lo que le hemos avanzado ahí está el corte, ya está el puño tierra que hemos sacado que se va a hacer ahorita pues denle que hay bastante tierra ahorita para botar Apurate que ya lo vamos a ir Ya lo vamos a hacer ese corte Esta tierra es de botar y botar a la de arriba Y no se si hacer otro corte A ver que hora serán ya y a ver que tarde Por ahí se oye ahorita El pastor Zúñiga Por ahí anda el pastor Zúñiga Quizás va Colocho no me de la espalda No haré que mal educación A vos, perrete yo también No te va a dar la espalda Mira que hada aterrando de los ojos anda ya Erick Dale pues una máquina ahí Como las máquinas Como jugaban en tu infancia Cuando hacían los peruquillitos No te acuerdas cuando se agarraban a Tetuntace Si, le hacíamos a recibir Le hacíamos así Ay, ay Ikte Fortnite Yeah zdej Borre ¡El enemigo! ¡Ey, espérate!